La Diputación de Cádiz ha suscrito convenios de colaboración con Cruz Roja Española por valor de 85.000 euros. Esta cantidad servirá para sufragar gastos relacionados con distintos proyectos que la entidad humanitaria va a desarrollar en los ámbitos del empleo, la atención a personas en situación de vulnerabilidad y el apoyo escolar. En primer lugar, la presidenta Irene García y la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Rosario García Palacios, han firmado un convenio para el desarrollo del proyecto denominado Proyectos de Empleo en Cádiz. Para el mismo, la Diputación aporta 65.000 euros a través de una subvención nominativa concedida desde el área de presidencia. Se trata de un programa a través del que los técnicos de Cruz Roja en la provincia ofrecen itinerarios integrales de inserción laboral a personas demandantes de empleo en situación de especial necesidad, como pueden ser los parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión. Con las mismas se llevan a cabo acciones de orientación laboral y formación, se les ofrecen prácticas en empresas y se les ayuda en las gestiones para el acceso a ofertas de empleo. Las circunstancias actuales hacen además que los esfuerzos de la entidad se centren en facilitar a las personas usuarias las herramientas adecuadas para que puedan acceder al mercado de trabajo una vez que se reactive. Y por otro lado, las presidentas de ambas entidades han suscrito un segundo convenio de colaboración para la ejecución de los proyectos Ayudas a personas en situación de vulnerabilidad social y promoción del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social mediante la concesión de una subvención nominativa de 20.000 euros que fue aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial en la sesión celebrada el 18 de diciembre del año pasado con cargo al presupuesto del presente ejercicio. Así, tras realizar la correspondiente valoración técnica de las personas objeto de este programa, se le ofrecerán ayudas concretas que pueden ir desde la entrega de productos alimentarios, de productos de higiene, de productos de limpieza de hogar, de productos sanitarios o farmacéuticos, a la gestión de alojamientos o el pago de desplazamientos y suministros. El proyecto tiene un ámbito de actuación provincial contando con aula de apoyo escolar en cada una de las 11 localidades donde Cruz Roja Española cuenta con asamblea local en la provincia. Arcos, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina, El Puerto, Rota, San Fernando y Tarifa.